Para contrarrestar la decisión presidencial de retirar el presupuesto a las estancias infantiles, el grupo parlamentario del PAN hará una colecta de 20.000 firmas en busca de mantener en servicio los 500 centros de cuidado que hay en la Ciudad de México, anunció el coordinador del PAN, Mauricio Tave, en un foro con coordinadoras de estancias infantiles realizado en el Congreso capitalino. El legislador señaló que de esta acción, no espero grilla, ni para sacar raja política, sino para garantizar la estimulación y desarrollo de los niños. El PAN no se quedará con los brazos cruzados ante la negativa del gobierno federal de mantener firmes los derechos de la primera infancia en la CDMX, enfatizó el coordinador de los diputados panistas, que el gobierno entienda que no es el llamado de un diputado o de unos diputados, sino lo que hacemos es darle voz a ustedes y que vea la realidad y la acepte, sostuvo Mauricio Tave ante maestras y representantes de centros comunitarios y estancias infantiles, en la medida en que el gobierno nos dé respuesta, vamos a seguir por la buena, dijo.